Muy buenas tardes hermanos siervos de San José. Hoy con alegría nos encontramos nuevamente en la escuela, en el taller de este patriarca que hoy nos instruye sobre el tema de la tentación y nos dice que las tentaciones no nos van a faltar nunca. Las tentaciones de por si no son malas, porque la tentación es simplemente una insinuación del diablo que nos ronda como león rugiente buscando a quien devorar, como dice la primera carta de San Pedro, pero nos dice que si oramos y si hacemos sacrificios cuando lleguen esos vendavales de las tentaciones nos sucumbiremos en ella, no caeremos en ese lodo que nos ahoga. Nos da como un itinerario de la tentación, pero nos hace caer en cuenta que cuando hacemos caso a la tentación caemos en el pecado y el pecado es como una úlcera que ha cenido en nuestras almas y nos infecta todo nuestro ser. Nos dice que el pecado nos arrebata las bendiciones y las gracias que el Señor suele conceder a los corazones puros. Nos pone como antídoto contra la tentación el orar, la oración, porque la oración nos ayudará a fortalecernos frente al enemigo. También nos dice que tenemos que incrementar las mortificaciones y las penitencias, porque de esta manera pondremos freno al potro salvaje que llevamos dentro. Nos dice también que busquemos la soledad y el silencio ante la tentación para pedir el auxilio divino de los santos ángeles y de San Miguel Arcángel, que ellos nos protegerán. Nos pide también que nos acerquemos inmediatamente a la Virgen Santísima. La Virgen Santísima nos cubre con su manto y su inmaculado corazón prenderá en el corazón nuestro el juego de la llama de su amor santo. También nos dice que no estemos tristes ante la tentación, que nos levantemos con fuerza y con confianza para vencer las fuerzas tenebrosas del mal. Es importante que cada uno de nosotros pongamos remedio o por lo menos tengamos una lucha sin cuartel contra el mal. El mal nos ataca en cualquier momento, en cualquier instante y en cualquier lugar. Por eso tenemos que estar preparados y tenemos que estar en pie de lucha, sin cansarnos, sin desanimarnos, sabiendo que contamos con una legión de colaboradores celestiales, empezando por el amor de la Virgen Santísima de San Miguel Arcángel y de muchos santos y la oración y la mortificación como armas poderosas contra la tentación. Así es, mi querido hermano, que no tengamos miedo. Ánimo, ánimo, levantémonos. Este camino es exigente pero es muy bello. Nos da alegría, nos da felicidad y nos dará la vida eterna. San José, cúbrenos con tu manto, llévanos de la mano y bendícenos a cada uno de los que pertenecemos a esta escuela de tus siervos. Amén. Así sea. Amén.